Muy motivados están en el Liceo Politécnico de Melipilla con el Politronics, vehículo eléctrico construido por los propios alumnos del establecimiento con el que participarán en una importante competencia. Maximiliano Arce, profesor de la carrera de mecánica industrial, señaló que en este ambicioso proyecto han puesto muchas horas de trabajo. Bueno, esto surgió varios meses atrás, la verdad, por una invitación de unos mismos alumnos de acá, y bueno, bastante ambicioso era el proyecto. En un comienzo no pensamos que podíamos realizarlo, pero yo creo que hasta el momento vamos bien, y ya estamos a las puertas de poder competir. Se concentró especialmente en mecánica industrial y construcciones metálicas, de día, fines de semana, de hecho ayer estuvimos trabajando hasta las 12 y media aproximadamente, sacándole los últimos detalles. Mañana tenemos que presentarnos en las clasificatorias y necesitamos pasar, es como la revisión técnica esto. La competencia se desarrollará el próximo fin de semana en Viña del Mar, Farellones y Santiago, donde se medirá la eficiencia y otros aspectos de los móviles en competencia. La competencia es el próximo fin de semana, 4, 5 y 6 de octubre, se desarrolla en Farellón, en Viña del Mar y en Santiago, y vamos a ver cómo anda el vehículo, se trata más que nada de la eficiencia, del rendimiento, la aerodinámica que pueda tener, el peso, esperemos poder, no sé, digo yo, sortear bien esta prueba. ¿Usted va en la categoría R3 junto a nueve equipos, cumpliendo? Justamente, nosotros vamos en la categoría R3, que son tres ruedas y la mayoría son universidades, entonces para nosotros es un gran logro esto, digo yo. Más adelante el docente entregó algunas especificaciones técnicas del Politronics. Las características, bueno, este es un vehículo, como les decía recién, de tres ruedas, tiene que tener suspensión, todas sus ruedas tienen que tener suspensión, tiene que tener freno de disco, disco hidráulico, motor eléctrico, una batería de 48 volt, que a paso le aviso que necesitamos una batería más para poder cumplir la meta que está establecida. Pese a que este proyecto es prácticamente un hito para el liceo, no ha estado exento de complicaciones, sobre todo en el plano económico, tal como lo reconoció el director del liceo politécnico, Rodolfo Rojas, quien ya proyecta el vehículo en otros desafíos. Bueno, marca un hito importante en lo que es el espíritu del liceo politécnico y la mística que tenemos para este tipo de eventos. A nosotros nos gusta poner a nuestros alumnos en desafíos importantes que van más allá de lo que es la parte curricular. Normalmente estamos aceptando muchos proyectos externos de este tipo y que generalmente topamos en lo que es financiamiento, que es lo normal como colegio municipal. Pero Dios, gracias, aquí lo que ustedes pueden ver es el esfuerzo de los jóvenes y tengo que reconocer también el esfuerzo de profesores. Aquí varios nos hemos metido la manito al bolsillo para ir ayudando y sacar esto adelante. Agradecer también a la corporación que nos ayudó, que nos compró el motor prácticamente, que es bastante oneroso. Hay algunas empresas de exalumnos que también nos han ayudado para poder nosotros desarrollar este proyecto que es bastante caro y esperamos que la expectativa para este año que es ir al desafío cero, pero nosotros ya nos hemos puesto otra meta, que es ir el próximo año y adaptar este vehículo a la ruta solar que es en el norte. Esa es la idea para el próximo año y esa es la expectativa que tenemos. El estar compitiendo prácticamente solo con universidades trae consigo más desventajas. Sin embargo, han sabido sobreponerse a cada una de ellas con creatividad e ingenio, dijo Rojas. No, por supuesto. Están nos codeando, como se dice, con puras universidades donde hay obviamente otro tipo de recursos y aquí todo lo que ustedes pueden ver está todo hecho acá en el liceo, la estructura, el manubrio, todo. Se compraron solamente las piezas que tienen que entrar a cumplir lo que son las bases del concurso, porque es bastante minucioso al respecto. Teníamos el inconveniente también de alumnas, no encontramos ninguna alumna entre las que tenemos nosotros, que tuviera documentos y la edad. Por lo tanto, van dos funcionarios nuestros. Y los alumnos sí pudimos encontrar chiquillos de 18 años que tienen documentos. Por lo tanto, una de las condiciones es que deben ser dos titulares, dos choferes titulares y dos suplentes, como también hay un peso mínimo. No pueden tener menos de 80 kilos en el caso de los varones. No pueden pesar menos de 80 kilos, pueden pesar más, pero no pueden. En el caso de las damas son 65 kilos y si pesan menos hay que colocarle peso. Entonces son varias las condiciones que hay que cumplirlas.